En nuestro verde jardín, mi amor, donde solíamos caminar, la flor más seria, mi amor, se acaba de machinar. ¡Tallo está seco, mi amor, como nuestros corazones, que dejarán de sonar! ¿Ya está lista, Jessy? Ya puse todas tus cosas en edad. ¿Todo? Todas, menos esto. Gracias. ¿Y aquí todavía está arriba? Supongo. ¿Qué vas a hacer cuando nos vayamos? Graduarme y mudarme. Bueno, puedes salir a visitarnos. Si es que algún día vas por mi... Voy a ir a casa a ver el plan de los datos, ¿sí? Si mamá pregunta por mí, le dices que estoy ahí. Claro. ¿No quieres despedirte de él, Jessy? ¿Para qué? ¿Qué? 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 Me alegro de ver el de vuelta, mamá. Qué bueno. Hasta dentro de cuatro años. ¿Qué? Jessy, ya estoy lista No, ya las puse en el lado Bueno, creo que es hora de ir Quisiera despedirme de mamá ¿Podría llegar a ese, por favor? Y otra vez, no resulta Por favor Espero que no Mamá Mamá, ya me voy Mamá, ¿puedes bajar, por favor? Mamá Mamá Mamá, ya nos vamos Yo lo sé Lamento Lamento que nos hayamos demorado tan bien para acá Prometo escribirte, ¿sabes? Aunque no contestes mis cartas Y vamos a venir a visitarte Después de un tiempo Claro Hablé con la señora Angerman Dice que está dispuesta a venir a visitarte las veces que sean necesarias Qué linda El que no es de aquí, ¿sabes? El de mi chico Llamé al doctor Hanson Dice Dice que le gustaría conversar consigo Solo conversar En cuanto puedas ¿Algo más? Sí Me gustaría darte un abrazo Abracen 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 Te llamaré en cuanto lleno. ¿Crees que debo hacerlo? Sí, creo que lo es. ¿Crees que debo hacerlo? 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 ¿Crees que debo hacerlo?